Estamos en línea, estamos en línea, señores y señores, miércoles 22 de julio del 2020, y como ven, estamos celebrando. Yo soy Volmaro Ponce, señor Dios del Arte, ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo estás, Marito? Muy buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, ahí están, muchas gracias por las mañanitas, aunque fue al trompetazo, ahí se escuchó, ahí está, mira, se está. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, de verdad, Marito, muchas gracias, de verdad, por este... Vamos celebrando, señoras, señores, Tomasito, ya vas a llevar, porque luego nos bloquean el programa. Sí, sí, se pasan de lanza. Tomasito, que feliz cumpleaños, Lito. Tomás, gracias, gracias, Tomás, muchas gracias. Estoy esperando mi bebida, eh, Tomás. Bienvenida, hermano, porque te opacó el cumpleaños. No, bueno, me apacó la... No me apacaron, al contrario, muchas gracias, me acompañaron los mariachis, ¿no? ¿Por qué no? Ya se fueron. Oye, Vicente Fernández, ¿eh? Hombre, Vicente Fernández, ya me mandó a felicitar a mi querido amigo. ¡Je, je, je! ¡Ay, gracias, muchaché! ¡Mi querido amigo! ¡Mi querido amigo! Así me dijo. Mira, cumplo 33. La verdad es que es la edad perfecta, muchos dicen, ¿no? Este, la edad de Jesús es cuando también muchos lo comparan. Pero mira, Jesús. La edad en que murió Jesús. Y pues mira, no importa cuántos años cumplan, sino que la verdad los disfruten, ¿no? Así sean 100, así sean 50, sean los que tengan que ser. Yo he aprendido con el tema de los años y demás, que pues tienes que hacer lo que te gusta y tienes que seguir adelante y tienes... Eso es lo mejor, ¿no? Entonces, pues a ver si en este año, mi querido marito, te comentaba fuera del aire, a ver qué retos nuevos agarro. Yo creo que voy a agarrar ahí dos, tres retos nuevos. Este, obviamente sin dejar lo que hemos venido trabajando hace mucho tiempo. Pero sí a ver, a ver qué podemos hacer. Hay retos importantes entre las ventas, ¿no? A ver si podemos llegar a las metas que tenemos planeadas para fin de año. Y también la parte profesional, ¿no? A ver qué más podemos escalar. Pero bueno, la verdad es que hay cosas que me han llamado la atención. Como ya estoy como los entrevistados a la escuela, les mandamos un fuerte abrazo. Y nada más le dicen, yo, no, feliz cumpleaños y ya se agarró. Y no, yo opino, yo opino que... Y yo opino, digo que... Y el mundo. Y entonces, que me va a acompañar el Dino siempre, ¿no? Entonces, pues bueno. No, la verdad es que ahí estamos, 33 años. Ahí estamos, mi querido Marito. Pues gracias por el background que tienes, ¿eh? Que vean nada más cómo se te quiere, mi hermano. Aquí, mira... No, muchas gracias. ...un pasito desde la mañana se puso a dibujar. Órale, órale. Órale, muy bien, Tomás. Buena onda, ¿no? Muy bien. Oye, sí. Oye, también pues agradezco ahí en el grupo de UNERADIO a los que me mandaron a felicitar. Gracias, de verdad. Muchas gracias, chavos. A toda la gente de UNERADIO. A todos los compañeros de UNERADIO. Así es. Y bueno, a todos los que me han felicitado hasta el momento, muchas gracias. De verdad, gracias por tomarse el tiempecito. Oye, hasta eso se parece. Y a los que no te han felicitado, este es el momento. ¡Ah, es cumpleaños delito! Sí, 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 sí. Por favor, por favor. Aquí abajito, los cómets. Claro, claro. Por supuesto, por supuesto. No importa lo que sea, pero piense ahí a un pensamiento bonito, ¿no? Ahí, lo que a usted guste. Lo que a usted guste, no pasa nada, ¿no? También no se vaya a pasar de rosca. Porque no va a faltar el maldoso. Pero bueno, les mandamos un abrazo y gracias. Me quedo maldito. Pues hay información para brindar el día de hoy. Hay información. Información contundente. Oye, esta está buena y fíjate qué bueno que sea en tu cumpleaños. Porque están diciendo que el Reino Unido, la vacuna de la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, ya lograron prometedores resultados al crear una respuesta inmune en más de mil personas tras su primer ensayo en humanos en la vacuna. Así que la vacuna ya está creada a partir de una versión debilitada de un virus del resfriado común de los chimpancés y crea además proteínas que sirven como barrera de defensa, ya que genera anticuerpos y linfocitos T. Esto es un tipo de glóbulo blanco que destruye las células infectadas del virus, señor Regal. Entonces, pues tras darse a conocer esos resultados, la empresa surcoreana SK Bioscience, perdón, informa que firmó un acuerdo con AstraZeneca para garantizar el suministro mundial en caso de que ya resulte efectiva esta vacuna. También esta semana la compañía china CanSino Biologics anunció que tuvo resultados positivos en su vacuna probada en 500 personas y desarrollada a partir de una versión debilitada de un adenovirus, es decir, un virus que causa enfermedades respiratorias que transporta material genético de la proteína del SARS-CoV-2 al cuerpo humano. Bueno, estas dos vacunas, señor del arte, amigos que nos están escuchando, pues crear una respuesta en una de las personas a las que se les aplicó, pero aún se necesitan hacer más pruebas en un mayor número de voluntarios, ya saben que el muestro tiene que ser mucho mayor, hasta ahorita van bien con mil pacientes, fue extraordinario. Y también por otro lado, la semana pasada la compañía de biotecnología moderna, con seda ya en los Estados Unidos, anunció también que su vacuna logró crear anticuerpos en 45 pacientes a los que se les aplicó durante la fase 1 de pruebas. Así que bueno, estas son buenas noticias, Lito, pero digo, todavía no quiere decir que ya, ya la tenemos aquí, la semana que entra, ni el mes que entra, eso todavía es un poquito tardío, ¿no? Pero en el caso de AstraZeneca, señor del arte, que inclusive tiene oficinas aquí en México, tiene representación aquí en México, hay debate ahorita, mi hermano, hay debate de, bueno, ok, si todo sale bien, ¿en cuánto va a estar? Pues sí, la verdad, como bien lo mencionas, estos avances en la vacuna contra el COVID-19, que ha causado tanto desastre, tanto mundial, desastre mundial, por decirlo así, pues sí, hay un debate de que si se va a vender, y si se vende en cuánto, ¿no? Y dónde, y qué, o sea, eso es algo que, a mí, a mí lo particular, sí me causa un poco de ruido, porque primero perfeccionan la vacuna y después piensan en distribuirla y después cómo venderla, ¿no? ¿Cómo vas a tener un producto que no sabes en primera cuánto va a costar? O tienes una idea más o menos, pero no tienes una idea al 100%, este, no sabes quién la va a pedir ni nada, y que de repente digas, bueno, nos destrozó medio mundo, ¿no? En este aspecto, pero vamos a venderla, ¿no? Al fin, ahorita, ¿por qué no? Hay que reactivar la farmacéutica, pero también que se pongan a pensar en la gente que, pues, no ha trabajado, y la vacuna, yo, a mí me gustaría mucho que fuera gratuita, ¿no? O tal vez, si no, gratuita, muy accesible a todos los bolsillos, porque finalmente es un tema de, pues, de empatía, tal vez, poderlo llamar así. Aquí hay un tema, Lito, gratuita, pero alguien tiene que absorber el costo de la producción, ¿no? Exactamente. ¿Quién va a ser la farmacéutica? La farmacéutica no va a perder, ¿eh? La farmacéutica no lo va a ser por amor al arte, en este caso hablo de AstraZeneca, o sea Pfizer, o sea Merck, o sea quien la fabrique, no van a perder. Y yo entiendo algo que es muy loable, que, pues, están investigando, los investigadores cuestan, cuestan un sueldo, cuesta tecnología, cuesta muchas cosas, va a ser un negocio extraordinario, masivo, pero yo creo que sí. Muy. Creo que es muy loable que lleven una utilidad muy pequeñita, yo creo que eso es lo que, ¿sabes qué? Por decirte una cosa, el costo, costo, costo de producciones, por decir una tontería, 10 pesos, vamos a venderla en 12 pesos. Exacto, o menos, ¿no? No, pero creo que era 2 pesos de mi costo. Exacto. Y ahora sí, vamos a ver que el gobierno, en este caso, el gobierno mexicano, ¿qué es lo que hace, no? El gobierno mexicano con el presupuesto que se tiene ahí para desastres o, no sé, algún fondo que ya se tiene, valdría mucho la pena absorber. Y a lo mejor, si no alcanza para todos los mexicanos, para los 100 millones mexicanos que somos, bueno, por lo pronto decir, ¿sabes qué? Subsidio una parte. Yo la estoy comprando, igual sigo en números arbitrarios, en 12 pesos, órale, yo pongo 6 pesos, tú págala en 6, tu usuario. Es una idea, ¿eh? No estoy diciendo que esa pudiera ser, pero sí, sí va a ser muy gandalla que de repente digan, pues, ¿sabes qué? Es que la vacuna vale 8 mil pesos. Y entonces, sí, pues, ya no fue, obviamente, alcanzable para nadie. Pues, mira, así como tú lo comentas, la verdad es que queda claro que se realizó un congreso de Estados Unidos. Los laboratorios estadounidenses llamados Pfizer, Merck y Moderna dijeron ayer que en caso de lograr la vacuna contra el coronavirus, no la venderán al costo. Así lo mencionaron y una postura contraria es la que mantiene Johnson & Johnson y AstraZeneca, que, pues, bueno, los cuales se han comprometido a comercializar inicialmente sus vacunas sin obtener ganancias. O sea, como una manera más loable, una manera más empática con la ciudadanía. Entonces, pues, bueno, la verdad es que varias compañías que están en busca de este antídoto, de este medicamento, pues, han recibido unas subvenciones de cientos de millones de dólares del gobierno de Estados Unidos y otros países. Pero estos acuerdos no siempre vienen cláusulas que limitan el precio máximo de las dosis. O sea, no hay una cláusula que diga te va a costar máximo 30 pesos o 10 dólares o 20 euros. No sé, no hay una cláusula tal cual. Entonces, eso también es un debate que están tomando en cuenta, porque si le ponen un precio estable, puede que eso sea benéfico para que no haya algunas farmacéuticas o algunos laboratorios que quieran encarecer el precio del producto. Entonces, pero la verdad es que AstraZeneca, la que mencionábamos hace un momento que ha tenido avances con el tema de la vacuna, que también es socio de la Universidad de Oxford en el desarrollo de las vacunas, pues ya hay ensayo en la fase 3, lo que mencionabas. También ya firmó un contrato por 1.200 millones de dólares con la agencia Varda del gobierno de Estados Unidos, que prevé entregar de 300 millones de dosis en precio de costo. Así lo están manejando. Entonces, pues bueno, y por otra parte, la Unión Europea, que también hay que dejarla de lado, firmó un contrato similar en junio con Pascal, no, perdón, firmó un contrato similar en junio y Pascal Soriot, director general de AstraZeneca, de estos laboratorios, declaró lo siguiente. Él dijo, nuestro objetivo es suministrar la vacuna a todo el mundo. Tenemos un objetivo que es también hacerlo sin beneficio, o sea, que entregaremos la vacuna a precio de costo en el mundo. O sea, no le van a subir nada, no le van a ganar nada, va a ser el costo real tal cual, así lo agregó. A precio de costo será cerca de 2.5 euros la unidad. Acá en México estamos hablando como de 60, 70 pesos más o menos. Más o menos. Si ponen aquí el euro, la verdad no tengo idea en cuánto está en 25 pesos. Sí, serían como 50, 60, ¿no? Más o menos. Sí, como el euro creo que está como en 24, 80, 25 y algo, ¿no? No tengo idea. Pero ahorita lo buscamos, pero está... Ciérralo en 100 pesos. Lo cerramos en 100 pesos, ¿no? Yo creo que sería un costo justo, digo, para que alcance para todo el mundo y para que todo el mundo lo pueda pagar. Y hay que ver aquí en México, en el caso de México, pues, y países pobres, señor Dolarte, que ahí sí los gobiernos tienen que entrarle el subsidio, ¿eh? Claro. Tienen que entrarle, decir, ¿sabes qué? Tantos millones de dosis para la gente muy, muy pobre, que sí 100 pesos también es costoso, ¿no? Y la gente que sí la pueda pagar, pues, órale, a pagarla, lindito. ¿Te me fuiste? ¿Te quedaste pasmado? ¿Tienes miedo? ¿Te muteaste? ¿Ya te desmuteaste? No, me muteé. Aquí estoy, la verdad es que... Entonces, mira, fíjate que este tema, como tú lo dices, pues, sí. O sea, yo creo que cerrarlo en 70 pesos estaría perfecto, ¿no? Porque mucha gente, 100 pesos sí, todavía les cuesta en el bolsillo. Hay gente que no gana mucho. Yo creo que unos 70, 60 pesos estaría perfecto. Además, lo que podemos decir es que también esta fábrica o esta gran empresa llamada Johnson & Johnson también ha firmado la llamada Operación Warp, así es como la llaman, Warp Speed de la Casa Blanca. Ellos firmaron 456 millones de dólares, así lo dijo el precio. Así es como ellos lo mencionaron, lo dijeron. Así es que ellos afirman que el precio de más de mil millones de dosis no les dejará ganancias en fase de emergencia de la pandemia. Así lo mencionan. Y bueno, entre tanto, Brasil, que también es uno de los países que fue más afectados, lo hemos visto y también después de México creo que sigue Brasil. Brasil, pues fíjate que en este tema ya se convirtió en el primer país en iniciar las pruebas de la fase 3 de la vacuna china. A ellos le llevaron la vacuna china de CoronaVac, así se llama, contra el COVID. Así lo informó Laboratorios Sinovac Biotech, que pues bueno, ellos también están haciendo pruebas allá en Sudamérica. Y pues bueno, la verdad es que todos se están poniendo las pilas con el tema de tratar de eliminar esta enfermedad, este virus que nos ha afectado bastante. Y creo que sí, es necesario que se haga una vacuna con un precio accesible para todos. En eso yo creo que sería lo mejor para todos, ¿no? Muy bien, pues bueno, esta es una buena noticia, Lito. La verdad que después de estar viviendo desde marzo, abril, mayo, junio, julio, ya vamos prácticamente para agosto. Nosotros vamos en la semana número 18, señores y señores. Después de 18 semanas en México de estar escuchando y el COVID y las muertes, todo esto, creo que esta es una muy buena noticia que nos viene como a tranquilizar un poquito, porque por lo menos ya decimos, ya se le ve como un fin, ya se le ve como un horizonte, ¿no? En el que podemos decir, bueno, ya falta menos, ya está la vacuna, ya la aprobaron, ya viene en camino, ya la están produciendo, etcétera. Entonces como que nos da un tranquilo, un lapsus de tranquilidad, señor del arte, y ya podemos respirar un poquito, ¿no? Ya por lo menos decir, bueno, unos dos meses, a lo mejor un mes de engorda, y ya después me pongo a manos, ¿no? Ya ni me diga eso, ya ni me diga eso, que ayer me quise poner una camisa y no me quedó. Sí, pero todo parece indicar, señor del arte, que sí vamos a festejar fiestas patrias, Halloween y Navidad, todos juntos. Espérese, espérese, no creo, yo creo que no, yo creo que no. O sea, si hay una luz al final del túnel, pero yo creo que todavía hay que aguantarnos, ¿no? Porque mira, no es por nada, pero en lo que se aprueba van en la fase 3, ¿no? Todavía faltan algunas fases para cubrir. Mira, yo por lo que tengo entendido, después de las pruebas, se tiene que mandar otra vez a hacer una, como una prueba a más gente. O sea, de las mil pasan a tres mil, por ejemplo, para ver qué tanto, o sea, va creciendo el número de experimentación en personas, ¿no? De tres mil pasamos cinco mil. Entonces, un muestreo, así como usted lo dice bien, y ya de ahí viene esta parte de la producción. Y ya de ahí viene la parte de repartirla en los lugares. Obviamente, como todo buen ser humano, pues el que parte y comparte, primero reparte para lo suyo, ¿no? Entonces, pues si es en Londres, pues primero se queda en Londres, reparte en Londres, sacan otra producción y se van con Estados Unidos, si es que Estados Unidos. O sea, primero los países que ya tienen la vacuna. Claro. Tal vez mandarán algunas cosas, sí, claro, pero ven primero por el pueblo, luego y después los demás países. Yo le calculo, yo le calculo que al menos este año sí vamos a estar como a la espera de la vacuna y estará llegando tal vez en diciembre, posiblemente. Posiblemente si es que todo sale bien o enero. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, de todos modos, como sea listo, sea en diciembre, sea en septiembre o sea en enero, ya lo que me refiero es que ya como que, ah, como que ya hay un alivio, porque por lo menos ya sabemos que ya viene en camino, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Ahora no hay que desesperarnos, no vamos a ser los típicos, pues no, que ya estaba, pues no, que ya, eh, 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 ¿no? Entonces hay que tener calma, ¿no? Tranquilo, señor, por favor, no se desespere. Va, lo que se recomienda es que siga con las medidas de precaución, siga teniéndole quién es que ha tenido hasta el momento, eso es lo que se recomienda, ¿no? Claro, muy bien. Así es. Oigan, y como muchas cosas que se han cancelado, muchos eventos que, pues se han tenido que bloquear precisamente por eso del COVID, la Secretaría de Cultura de México y el Gobierno del Estado de Guanajuato acordaron transformar la edición 48 del Festival Internacional Cervantino debido a la pandemia. Se va a hacer virtual, señor Dolarte, en un comunicado, ambas autoridades señalan que este evento se llevará a cabo del 14 al 18 de octubre, y lo que busca, pues, es conectar con nuevas audiencias a través de este nuevo formato virtual, que yo creo que les va a ir muy bien, porque hemos visto que como que todos nos hemos acomodado a este formato, señor Dolarte, nos hemos acomodado en el formato de hacerlo virtual, de hacerlo a distancia, utilizando la tecnología para bien, y por ello en esta edición 48 de este Festival Cervantino, Cervantino, perdón, pues bueno, se está apostando a este nuevo formato para acoplarse a la nueva condición derivada de la presencia del COVID-19, que bueno, nos ha venido a cambiar la vida a todo el mundo. ¿Tú cómo ves, Dito? Tú se has ido al festival, ¿no? Fíjate que sí he tenido la oportunidad de ir al Festival de Cervantino, allá en Guanajuato, y me la ha pasado fantásticamente bien. Veo en el tema de cultura y arte todo lo que hay en la exposición urbana, por decirlo así, la exposición en teatros abiertos, en lugares abiertos, y eso a mí me llena mucho en el tema cultural. Creo que es uno de los importantes, es un festival muy importante a nivel mundial, porque cuando vas ahí, hújole, hay gente de todas partes del mundo, ¿no? Y también artistas de todas partes del mundo, se respira el arte, se respira la cultura, y bueno, qué mejor que aquí en México, ¿no? Y aparte de todo, a mí en lo particular, me gusta mucho aquel estado, lástima que, pues bueno, está el tema de la inseguridad muy mala, pero, este, la verdad, el primer festival cervantino al que yo fui, tenía, yo creo que tenía 10, no, 21 años, 20 años aproximadamente, creo que fue el primer festival cervantino al que yo me lancé. Me la pasé muy bien. ¿Tenía 16, 19, 20, 20, 24? ¿10, 18, 22? ¿26? 18, 22, más o menos por ahí, ¿no? Como que en ese tipo de cosas uno se retorna a la vida, pero, este, aparte de la cultura y todo eso, la parte que te hace el estar ahí, ¿no? Como el ambiente, la gente y todo, te relaja mucho, te la pasas súper bien, haces amigos nuevos. Y sí, antes se permitía tomar en la calle, antes sí podías echar drink y se hacía todo el relajo, ahora ya no, ahora ya, si te ven tomando en la calle, sí te dicen, por favor, o sea, si puedes tomar, pero no en la calle, por favor, métase en un restaurante. Y qué bueno que lo hicieron, qué bueno que lo están haciendo, que no haya esta aglomeración de gente, porque pueda haber, sí, no, déjalo borracha, ¿no? O sea, aglomeración general por el tema del coronavirus, no vaya a haber un poco de infección y demás. Qué bueno que lo van a hacer de manera virtual, ¿no? Qué bueno que lo van a hacer de manera virtual. Y mira, te voy a decir algo, yo creo que este es un nuevo reto para todos ellos, porque finalmente un festival de esta magnitud, que sea virtual, está canijo, ¿no? O sea, tienen que meterle producción, aunque sea, ¿no? Tienen que meterle producción, muy buena animación, de alta tecnología, lo que tú quieras, mapping, lo que sea, lo que se vaya a hacer. Tal vez mapping, no, porque es allá, pero de una, no sé, un recorrido 3D, no sé, algo, algo que se pueda dar. Entonces, Miquel Amadito, pues yo creo que es una buena noticia para que todos tengamos un poquito de alcance con ellos, ¿no? Pero, ¿cómo va a ser esto? A ver, cuéntame un poquito, ¿cómo va a ser? Yo creo que es una buena oportunidad, ¿eh? Como tú lo comentabas, precisamente para hacer un engagement, para que toda la gente que no conocía este evento, pues se enganche, precisamente se enganche y digan, oye, qué bonito está el festival. Yo quiero ir el año que entra, quiero el 2021 que todo esté ya normalizado. Quiero ir físicamente. Entonces, yo creo que si lo aprovechan va a ser bastante bien, ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí. Y además, hay que tomar en cuenta algo. El internet es un, es este, un escaparate mundial, ¿no? O sea, puede pegarte un video y tómala, papá. O sea, se va a los miles y miles de views y miles, miles de reacciones. Y entonces, cuando algo les gusta a la gente, por muy sencillo, muy elaborado que sea, yo creo que el impacto que te da el internet es, es muy bueno. Entonces, sí, deberían de aprovecharlo. Espero que se, que salga lo mejor que se pueda. Toda la buena vibra es el primero que van a hacer de manera virtual. Entonces, me imagino que los organizadores han de estar nerviosos, como todos. Y, ¿cómo va a ser? ¿Habrá respuesta por parte de la gente? ¿Les gustará este nuevo formato? Híjole, yo creo que tienen un reto por delante. Yo creo que sí, ¿eh? Van a ser cinco días en el que el público va a poder disfrutar de presentaciones artísticas en formatos digitales, como decía el señor del arte. Conferencias, talleres, clases magistrales. Y esto, bueno, pues con una calidad que es ese gololito que siempre se ha caracterizado en esta celebración. Así que, vamos a seguirla, ¿no? De pronto, vamos a estar ahí como espectadores viendo qué es lo que sucede. Y, bueno, ahora, como bien lo sabemos, mi querido Marito, cada edición del festival hay invitado especial, un país invitado especial, ¿no? Ha ido a Alemania, ha ido a España, ha ido a Argentina, etcétera. ¿Para no se sabe? No, ahora va a ser Cuba, los cubanos van a estar. Sí, un saludo a toda la gente de allá de Cuba. Sí, va a ser el invitado, va a ser el país invitado en este festival. Y también escogen un estado de la república como invitado, y va a ser Coahuila, que van a ser los invitados de honor, propuestos para esta edición del Cervantino. La verdad, me parece muy bien. Cuba tiene también una cultura muy padre, la música, ¿no? Es fantástica la manera en que ellos bailan. Híjole, son unos genios en muchas cosas. Y, pues, la verdad es que Coahuila, pues, también tiene mucha cultura, es de nuestro país. Van a mostrar todo lo que ellos tienen en el tema del arte y también en el tema de la fabricación de, pues, tal vez textiles. Más que nada en el tema de textiles, que sería un tema muy importante, pero sería más en la parte cultural, ¿no? Entonces, creo que está muy bien. Yo creo que va a ser muy bueno la programación del festival. Fíjate que nació este festival en 1972, Marito, ¿no? Entonces, pues, bueno, la verdad es que está muy bien. Y, pues, todo esto es algo increíblemente fantástico. Muy bien. Oye, y ya vamos a cambiar de tema, señor Lito, porque no sé si viste en las redes, ha estado circulando esto del famoso pez del remo, que yo nunca en mi vida lo había visto. Parece una anguila gigante. Apareció en la playa de Baja California Sur y se cree que este pez, que es como una anguila, está bastante raro, bastante grande. Dice que presagia terremotos y tsunamis. ¿Yo había escuchado de eso? Mira, la verdad, sí leí un poquito de este pez en algún momento. Este pez no se encuentra cerca de la superficie. Por eso es que se dice que es un pez que cuando sale a la superficie es porque va a pasar algo. De hecho, pez remo tiene ahí un significado en algunos idiomas. Y, de hecho, es como mensajero de los desastres en algunos países. Y, de hecho, también te quiero comentar que cuando este pez sale a la superficie es porque algo va a pasar. Es lo que alcancé a leer y lo que estuve investigando un poquito. Y también esto cuando yo lo leí dije, de verdad, de verdad va a pasar algo así. Yo espero que no, porque fue en Baja California donde lo encontraron, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente. Estoy hablando aquí de la nota, me quedó bonito. Pedro Remo. Bueno, que rara vez se mete, como tú bien dices, a la superficie apareció el fin de semana, este fin de semana pasado, en Bahía Pichilingue, en La Paz, Baja California. Y, pues bueno, durante el fin de semana han estado circulando los tuits. Tres peces de este tipo, conocido como el pez terremoto, también lo conocen así como el pez terremoto, que han quedado ya varados en distintas zonas, uno en San Bernardo, otro en Leite, dentro de Filipinas, y uno más en Playa Murciélago, Manta, Ecuador, y ahora este, el de Baja California. Anteriormente, el 11 de junio de este año, este pez Remo, que bonito, fue capturado allá en Cozumel. En la cultura japonesa, como tú dices, el pez se conoce como Ryuju no Tsukai, Tsukai. Y dicen que, como tú comentabas, es el mensajero del Palacio del Dios del Mar, y según reporta una cadena de noticias importante, la leyenda dice que salen a las costas antes de los terremotos submarinos. Es una creencia tradicional, si aparecen muchos peces en remos, pues podría ser señal de un terremoto inminente. Aunque los científicos obviamente afirman que esta evidencia, pues no hay evidencias, pues para decir que esta teoría funciona, ¿no? Como muchas cosas, ¿sabes? No, es que si usted sale, señor, cuando está embarazada y vea el eclipse, su hijo sale tarado. Y de ahí, en serio, hay esa creencia, ¿eh? No sé si la había escuchado, pero, no, no, que no salga usted cuando esté embarazada, porque si viene el eclipse, su hijo queda tarado. Y de ahí te decía, viene la creencia de que, bueno, por eso tanto político trabajando, ¿no? Bueno, te voy a decir algo. La verdad es que, mira, lo que dice que este perremo, yo dije que era el mensajero de los desastres, pero bueno, ya diste bien el nombre. Pero va muy de la mano porque, fíjate que en referencia a esto, un reportaje realizado por el Japan Times, pues defiende que esta teoría de folclore japonés sí podría tener una base científica. O sea, no solamente están basados en las historias y en las leyendas. Aunque aún no se ha explorado tal cual, este, Kiyoshi Wadatsumi, así se llama, un experto en sismos de la ONG y también en Pisco, también pariente de mi querida Alita, le mando un fuerte abrazo a mi Alita, dijo al diario asiático que quizás la convención popular no es tan descabellada. O sea, se refiere a que tal vez lo que se cuenta de este pez cuando sale a la superficie no es tan descabellada. De hecho, los peces en aguas muy profundas, aclaremos que este pez es de, tiene una, vive en aguas muy profundas y es muy raro verlo en la superficie, ¿no? Entonces, este tipo de peces de aguas profundas que viven cerca del fondo del mar son más sensibles a los movimientos de las fallas activas de todas las placas tectónicas. Claro. Pues, obviamente. Claro. Entonces, cuando ellos salen es porque hay un movimiento abajo que a ellos no les gusta, entonces, por eso salen a la superficie. A pesar de esta afirmación, lo cierto es que aún, aún de todo esto, no se ha investigado hasta qué punto la especie es capaz de predecir un terremoto o un tsunami. La verdad, todavía no hay y los científicos siguen estudiando, pero sí dicen que cuando aparece en la superficie se debe a que son empujados por tormentas o corrientes fuertes submarinas, ¿no? Y que también puede haber otra teoría que puede ser que cuando ellos salen es porque están heridos o a punto de morir. Entonces, esa también es otra de las teorías. ¿Cómo lo ves? Estoy viendo aquí la fotografía. Se las voy a poner para la gente que no lo ha visto. Ahí tú me dices. Ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Pues, sí. Mira, tiene un largo aproximadamente de 14 metros. Este es el terremo. No sé, mamila. Te lo juro, pues, ¿qué serán? Como 6 metros, ¿no? Es que, mira, estamos contando, a ver, sí, 1, 2, 3, 4, como 6, 7 metros, ¿no? No, aproximadamente. No, yo creo que me estoy quedando corto. Pero estos peces, por lo que leí, sí llegan a medir hasta 10 metros de camarita. Entonces, sí, son peces muy largos. Parecen como anguilas. Son plateados. Y estos son los que viven en aguas profundas. Esto es algo importante, ¿no? Que cuando ellos salen es porque, pues, detectan algún movimiento dentro de las aguas. Y por eso salen a flote. O como bien lo dice aquí en esta investigación o en esta nota. O sea, que salen cuando ya están a punto de morir o cuando están heridos. Entonces, esa es una de las cosas. Pero si hay algún experto que nos esté viendo, que nos puede explicar esto, estaría grandioso, ¿eh? Es una anguilota. Es una anguilota, exactamente. Es una anguilotota. Sí, claro. Entonces, pues, mira, yo no sé. Y yo espero que no se dé nada. Y en Bacalifornia, espero que, pues, nada más haya sido la lamentable pérdida de este pez. Que tal vez ya estaba a punto de morir. Pues, bueno, salió a flote, ¿no? Pues, sí. ¿Quién sabe qué es lo que va a pasar, Lito? ¿A quién nos están escribiendo? ¿Quién te está escribiendo? Te están felicitando, señor del arte. Te están felicitando la gente, ¿eh? Qué bárbaro. Qué punch tienes, mi hermano. No, hombre, Dios mío. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Gracias, mi querido Marito. Gracias. Oye, también agradezco a la gente que hizo posible esto. Oye, no, la verdad es que agradezco. Hola, como viejito. Agradezco a la gente. Hazte cuenta que eres elito ya de 60 años. Hijo de Lantley, no sé. No, de 70, porque de 60 todavía está uno, chaval. En primera ya no va a tener dientes, Ay, sí. En primera. Entonces, este, de 70 años, este, ya no escucho. ¿Qué me dijiste? Eh. 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 El paquete con pasas. ¿Qué? 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 ¿Qué me pasas? ¿Qué me pasas? ¿Qué me pasas? Oye, has escuchado, has escuchado las, las canciones de mi abuelo? Así que se llaman, mi abuelo. Ah, mi abuelo. Así, ahí hace esa voz, el, yo estoy en la mañana, me salgo en la mañana, veré, 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 la muchacha, mi abuelo, mi abuelo. Entonces, la verdad es que, mira, los años van pasando y como ya nos lo han dicho muchos, yo, la verdad, me quedo mucho con el tema de, pues imagínate, tu papá, mi querido marito, con todo respeto, pues también es una persona, este, pues ya mayor, ¿no? Pero, ¿cómo le echa ganas, no? Y que te ha de estar viendo, eh. Que te ha de estar viendo. No, digo, ya mayor en el tema de la edad, ¿no? Pero, pues, él todavía no representa esa edad, la que él tiene, ¿no? ¿Cuánta edad tiene? 80. Va para 83. 83 y no la representa, ¿no? Tu mami tampoco. O sea, finalmente te digo, o sea, creo que la edad está en la mente, ¿no? Y ellos siguen echándole ganas, siguen traer. Mis papás también son un ejemplo tal cual, ¿no? Digo, son más jóvenes, pero, este, también siguen adelante, ¿no? Y no importa, o sea, creo que... Oye, el que no se ve bien y no es tan viejo es Roger. ¿Qué madreado se ve? Digo, ¿quién te va, no? Daniela, Alfred, oye. Aquí ahorita que no nos escuchan. ¿Qué madreado están, no? Oye, me estoy viendo en mis canas, mira. No, no, pero esas canas son... A mí también ya me salieron dos canas aquí. Bueno, no se ven porque brillan, pero ya tengo dos canitas ahí, entonces... O sea, ustedes, mamá, mira, son canas. No, pues sí, pero yo desde que te conozco tienes canas, ¿no? O sea, como que no te han avanzado, vaya. A eso voy. Oye, Lito. Las canas, dígame. Aquí entrenos en buena onda, en buena onda. ¿Cómo no está remadreado el Roger? No, esa Roger. La neta te voy a decir algo, el Roger... ¿Qué me dices de la de Fred? Se ven bien, se ven bien. No, mira. Como de 70, ¿no? No, pues para sus 35 años sí se ven madreados, pero pues la neta es que... No, la verdad es que sí. Y bueno, toda la gente también, gracias. Por ahí los chavos de residencia hicieron un videíto. Gracias también a ellos porque se grabaron y ahí mandaron el video, lo postearon. Ya lo subí a las redes sociales. Muchas gracias también a Miquel, a Irela Pérez, que también me mandó felicitaciones. Muchas gracias. Y gracias a todos, la verdad es que gracias. Miquel, Marieto, tú fuiste los primeros. No, y bueno, felicito. Muchas gracias a todos los que me felicitaron a las 12 de la noche del día de hoy. O sea, bueno, a las 12 de la madrugada, por decirlo, a las 0 horas. A las 0 horas menos un minuto. A las 0, 0, 1, 0 con 1. A las 0 menos 59, ¿no? O sea, dices... Oye, que seguro, que seguro fue el Roger. Fue el Roger, sí. Y también fue mi querida Nede, que también ahí nos mandó las mañanitas. Híjole, también, gracias, de verdad, muchas gracias. ¿Se arrifó? ¿Las cantó? Las cantó, las cantó, las cantó muy bien. Ya ves que excelente cantante. Entonces, pues, también ahí se arrifó. La agradezco también. Y a todos los que me han hecho llegar mensajes, pues, a mi familia en particular. También la familia de Olarte. Gracias, de verdad, muchas gracias. No, no me felicitó mi papá, pero, pues, al rato tal vez me felicitaron. Al rato se acuerda, al rato se acuerda. Al rato. Va a traer, yo creo que va a decir hoy, ¡ay, tengo ganas de una cerveza! No sé por qué, no sé qué se festeja, pero yo las voy a comprar. Y ya cuando llegué, ya tenía el pretexto perfecto, ¿no? ¿Por qué no? ¡Ay, dígame! Mañana no trabajo, ¿eh? Está bueno. Oye, Lito, me está diciendo acá, el buen Tomás. Ya, Tomasito, pues, es cumpleaños de este huevón. Pues, ¿qué hacemos? ¡Órale! ¡Órale, Tomás! ¡Órale, Tomás! Que ya estuvo bien de tu cumpleaños, que ya no manches. Pues, ya mete la puesta. Ya, pues, ya estoy haciendo tiempo, porque el Tomás no la mete. Ahí está. ¡Ándale! ¡Ahí está la Naye! Sí, sí, sí. Ahí está la Naye. ¿Qué onda con la Naye? Nos vemos, porque ve cómo se le queda viendo al Olimpo. Gracias, sí. Hola, hola. Los escucho. ¡Vaya Naye! ¡Hola, Lito! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¿No fuiste de las que la felicitó a las 12 de la noche? Este, creo que no, ¿verdad, Alito? No, 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 de hecho, ahorita me viene felicitando, pero muchas gracias, Miquiana, y gracias por la felicitación. Es que quería hacerlo en público. Él toma mucho. Voy a tomar mucha agua, ya mi vida cambia a partir de esta edad. Esperemos que sí. Alito le encanta tomar, y si no ha tomado, luego hacemos que tome. No, no, bueno, no, bueno. Pero bueno, la verdad es que estamos ahí muy contentos, Miquiana, y pues festejando un poquito, así como es el día a día, ¿no? Así es, te tocó igual festejar encerrado. A mí también así me tocó. Yo pensé que la libraba, ¿eh? Pero para el siguiente año nos desquitamos, no te preocupes. Por favor. A todos los de marzo, ¿eh? Desde marzo, marzo, abril, mayo, junio. Mayo, junio, julio. Yo creo que agosto todavía, ¿eh? Así es. Al que no le va a tratar va a ser el señor Pulmaro. Yo creo que me va a salvar. Yo creo que sí. Yo creo que me voy a salvar y me va a tocar festejar en el Zócalo Pollito, con papas. Ándale, ¿eh? No, bueno. Yo creo que sí te toca, ¿eh? Es en octubre, ¿no? Entonces yo creo que sí. Mira, a ti y a mi hermana yo creo que sí les va a tocar festejar bien. Ya bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. O al menos con unas cinco o diez personas ya en casa, sí. Tal vez sí. Bueno, me parece muy bien. Perfectamente, señoras y señores, la sección Soltando el Lervor con Nayeli Vázquez. Melito, hoy tiene algo especial por tu cumpleaños. Órale, Nay, órale. A ver, suéltalo, suéltalo. Así es. Es algo especial. Algo que también va a servir para adelgazar. Órale. Gracias. Ya me dijiste, gordo. No, no, no. O sea, porque nos debemos estar cuidando la figura, ¿no? Redonda. Eso fue con mensaje, con mensaje subliminal, ¿eh? Sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo escuché. Ya estoy viendo la cara de Nayeli, claro, por supuesto. No, no, para nada. Estos son unos nopales rellenos. No sé si los han escuchado o ya los han probado. Lo de nopales sí es con mensaje, ¿eh? Te está diciendo nopales, carnal. Sí, sí, sí. No, no, no. Están muy ricos. La verdad, están ricos, económicos, para ahorita esta temporada que debemos de economizar. Muy bien. Y si llenan, son llenadores. Si se comen unos tres. ¿Pero nopales con qué, Nayeli? Rellenos. Ah, nopales rellenos. Ajá. A canijo, a ver cómo se va. Vamos a ocupar. Bueno, estas son como para cinco personas. Sí. Son 20 nopales. Queso panela vamos a comprar unos 30 pesos. Jamón igual, unos 30 pesos. Vamos a ocupar papel aluminio y mantequilla. Muy bien. Y el vasote. Vamos a cortar nuestro, una hoja de papel aluminio. Le vamos a poner tantita, este, mantequilla. Unas hojitas de vasote. Si quieren que pique, le pueden poner un pedacito de chile de árbol de los secos. Le echamos un pedacito. Y vamos a poner un nopal. Le ponemos sal. Le vamos a poner una rebanada de queso panela. Una rebanada de jamón. Otra vez mantequilla. Tantito de pasote. Los vamos a cerrar. Los vamos a envolver con el papel aluminio. Así todos. Vamos a ocupar, ¿no? Los vamos a poner en el comal como unos 10 minutos de un lado y otros 10 minutos del otro. Muy bien. Están muy ricos. Son como sudaditos. Están muy buenos. Babositos. Babositos, babositos, como nos gustan. No, yo paso. No, güey, no. Yo paso. Es a Nayeli. No, no, no. Es que no. La babita es la que nos hace trabajar el estómago. Por eso digo, como nos gusta. No, yo paso. Yo paso. Yo paso. Ella se fue por otro lado, ¿eh? Sí. No, no, no. No sé qué se está imaginando, Nayeli. Sí. Dice que le gustan los babosos. Ya no sé. Está bien. Muy bien, Nay. Oye, Nayeli, y este, algo rápido, un postre rápido para celebrar a Alito y ponerle su velita. Un pastel de galletas marías de chocolate. Se los voy a decir rápido. A ver. Ah, ya está. Son tres mantequillas de la que ustedes quieran. Ok. Cuatro huevos. Una cucharadita de, este, café. Media de azúcar o una completa. Ahí es como ustedes quieran. ¿No? Este, ah, nada más. Eso. Lo vamos a moler en la licuadora. Vamos a poner una barrita de mantequilla y le echamos un huevo o dos. Ahí le van viendo. Que debe de estar bien molido. Y luego le echamos otra mantequilla. Así hasta que le echamos las tres. Tiene que ir poco a poco porque si no la licuadora se va. Se atora. Se atora mucho y se les puede descomponer. Por eso es poco a poco. Muy bien. Ya le molemos todo. Le echamos el azúcar, el café. Ah, y chocomil le vamos a echar. Muy bien. Ahora lo vamos a moler todo, 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 todo. Ya que esté bien molidito, en un refactorio de vidrio le vamos a poner tanta mantequilla. Lo vamos a llenar. Le vamos a poner tantito de lo que molimos, de la mezcla. Y vamos a comprar galletas marías. Y las vamos a pasar a remojar con tal. Vamos a hacer un caballito de ron. No, pues un caballito para el pastel. Un caballito para mí. Un caballito para el pastel. Con un caballito de ese de ron. Vamos a remojar las galletas marías. Vamos a poner una capa de galletas, una capa de la mezcla. Y así, y arriba le ponemos tantito chocolate Carlos V, ralladito. Y lo metas al almacenador. Hombre. Y rico. Perfecto. Oye, te voy a decir por qué el chocolate me gusta mucho. Y la verdad es que sí me estaría comiendo un pastel de chocolate. Y pues la verdad es que latinaste en ahí. Me gusta la idea. Espero mi pastel. ¿Me lo mandas, por favor, al rato? Claro, al rato te lo mando con el mensajero. Ahora le va, ya estás. Ahora le va, te me late. El mensajero es el Tomás. Tomás. A ver si llega ese Tomás. Muy bien, pues hoy está extraordinaria, extraordinaria la receta del día de hoy, mi querido, para que te hagas unos nopalitos. Y luego, está bueno el pastelito, ¿eh? Sí, 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 sí. Este es frío. No sé si han probado el pastel de limón. Sí. Es de chocolate. También es frío. Ah, mira. Mira, muy bien, muy bien. Ay, muy bien. Me gusta, me gusta la repostería de Nike. Ahora se va a llamar reposteando con Nike. Así va. Muy bien. Ok. Perfectamente. Bien, señoras y señores. Hoy invito, pues pasa la vida, hermano, que Dios te bendiga, que te dé muchos años más. Muchos 33. Por lo menos dos, otros dos 33, ¿no? Sí, por lo menos otro y medio, ¿no? Un 33 y medio. No, otros dos 33 para que llegues a 99. No, Maxis, no. Es que ya... Bueno, no sé cómo va a llegar a 99 años. Si me cuido, pues mira, me voy a ver muy sano. ¿A ti te gusta verte más sano, no? Me gusta verme saludable, señor. Sí. Perfectamente bien. Dito, que Dios te bendiga, hermano. Te queremos mucho. Que Dios te bendiga. Gracias. Y, pues mañana nos vemos, ¿no? Mañana nos vemos. Muchas gracias por las palabras. Muchas gracias por las felicitaciones. A todos y cada uno de ustedes. Gracias, Marito. Gracias, Nay, por las felicitaciones. Y también por estar en este programa. Los sobrevivientes, tengan excelente día, tarde, noche, madrugada. Si ustedes nos están viendo antes de dormir, tienen excelentes sueños. Si nos están viendo en el día, tengan excelente día. Si nos están viendo en la tarde, disfruten lo que resta de la tarde. Nos vemos. Mi nombre es Leonardo de Olarte. Adiós. Bye, bye. Hasta mañana. Bye. Bye. Bye.